Francia, Italia se pelean por Emily in Paris, sí, así como lo oyes. Terminó hace poco más de un mes la temporada 4 de Emily in Paris, que es una de las series hit de Netflix con nuestra protagonista Emily viviendo en Roma y se verá la posibilidad de que la temporada 5 cambiara de nombre y fuera Emily in Rome. Hasta ahí todo bien, pues decimos, bueno, es una forma fresca de abordar al personaje que a lo mejor ya se ve desgastado y que a lo mejor nuevos personajes le pueden dar otro sentido, pero hay alguien que no está de acuerdo con esta decisión del equipo creativo, que es el presidente francés Emmanuel Macron, quien declaró que su gobierno haría todo lo posible para que Emily se quedara en París. A esto vino una respuesta del alcalde de Roma que se llama Roberto Gualtieri, que le dijo a Macron, oye, aquí te cuidamos a Emily, ya se le está pasando muy bien, se ve bastante feliz y tú como presidente de Francia no tienes cosas mejores que hacer y chas, ya comenzó la bronca. ¿Por qué hay dos políticos que se están contestando, como diría mi abuela, haciéndose de palabras por una serie de comedia romántica de Netflix, que si acaso saca 10 episodios cada temporada y las últimas dos temporadas han tardado dos años en salir? Bueno, hay una respuesta muy sencilla que es turismo y por lo tanto economía. En episodios pasados te contaba cómo Francia utilizó los Juegos Olímpicos de París 2024 para impulsar la marca ciudad. Es decir, no eran los clásicos Juegos Olímpicos que estaban en estadios cerrados o en espacios techados donde importaba pocos si fuera en París, en Londres, en China o aquí a la vuelta en la alberca olímpica, sino que decidieron hacerlos abiertos. Oye, vamos a poner un estadio temporal en la Plaza de la Concordia, otra en frente de la Torre Eiffel. Vamos a poner la ruta ciclista que pasa por Sacré-Cour o por el Museo de Louvre o por el Arco del Triunfo. Es decir, que muestren las bondades turísticas de París para que la gente se anime a ir. Esto era parte de un plan a largo plazo de aumentar el turismo de la ciudad, sobre todo a raíz de que con la pandemia se cayó prácticamente el turismo. Bueno, esta jugada de Emily en París formó parte de ese plan a largo plazo para incrementar el turismo en la ciudad. Coincide que unos meses antes de la pandemia se estara en la primera temporada de Emily en París y se convierte en el mejor comercial que un destino turístico pudiera desear. Imagínate, tú eres una ciudad y de repente hay una sede en Netflix que lleva el nombre de tu ciudad en el título, que utiliza locaciones, que tiene tomas aéreas, que trata de lucirla, porque a fin de cuentas es como una especie de glamorización como buena comedia romántica, ¿no? Y además en la mayor plataforma de streaming que es, en este caso, Netflix. Bueno, así entendemos no solamente este pleito porque Emily esté en París o en Roma, sino que también entendemos algunos momentos recientes como que en la temporada 4 estuvo Brigitte Macron haciendo un cameo. Brigitte Macron es la primera dama de Francia y la esposa de Emmanuel Macron. Y además ha sido un símbolo muy fuerte feminista allá en Francia. Tuvo un cameo en la temporada más reciente que realmente fue muy breve y no le aportaba mucho a la historia, pero dicen que esto lo negociaron en el Palacio de Versalles unos meses antes cuando la producción se puso en contacto tanto con Emmanuel Macron como con Brigitte. Les propusieron esto y eso te habla de el impulso que le está dando tanto el gobierno como la ciudad para esto. Pero, de nuevo, ¿qué tanto le ayuda? Un dato para documentar este optimismo y la preocupación. Desde que se estrenó la serie, el turismo a París aumentó 38%. Buena parte de los vejeros encuestados dijeron que fueron a París justamente por la serie Emily in Paris. Ahora, pues Roma no escatimó tampoco en apoyos. De hecho, no descarta tener su propio Roman Holiday. Les comentaba en un TikTok que en esta temporada 4 había muchas referencias a Roman Holiday. ¿Qué es Roman Holiday? Es el primer protagónico de Audrey Hepburn, la legendaria actriz de los 50 y 60, que tiene a Roma y justamente como ahora pasa con París, esa película tenía a Roma como setting principal. Es una comedia romántica que la pueden encontrar en Amazon Prime. Y esto va muy a cuento porque en los últimos años se ha buscado mucho paralelismo entre Lily Collins, que es la protagonista de Emily in Paris, con Audrey Hepburn, de que físicamente se parecen, tiene una fisionomía muy particular, la cara también se parece mucho. Incluso Givenchy, que es la casa con la que colabora Audrey Hepburn durante varias décadas, está patrocinando a Lily Collins en la Smith Gala. Entonces, esto no es casualidad. Y que la temporada 4 de Emily in Paris tuviera este cierre muy a la Roma Holiday, y si te habla de la apuesta que quiere hacer Roma para impulsarse como destino turístico. Pero cuéntame, a ver, ¿crees que una serie así puede ser un buen motor económico para una ciudad?